La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Choco mis sostenes a rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé que tú todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando De quien me andaba quejando, no sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me canse Bailé y me enamoré Nos enamoramos Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me canse Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Que bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me enamoré, me enamoré Nos enamoramos Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Me bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vamos entusiasmando decorating Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Enamoré Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé, me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoré, nos enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie 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 Todo eso Tomá' mí o pa' más nadie Cómo te fijarías Te fijarías